Primero, esperaría y espero y tengo plena confianza en que va a seguir creciendo, va a seguir posicionándose como un referente en términos de formación y de investigación, seguir contribuyendo a la generación de nuevo conocimiento, a la toma de decisiones de la política pública, tanto nacional como internacional. Creo que es un desafío y espero que logremos también consolidar la internacionalización del centro, las redes que hemos ido logrando generar con otros países, amigos, cercanos con los cuales trabajamos. Pero también me gustaría mucho y espero que de aquí a 25 años logremos ser un referente en términos de cómo aprenden profesores y directivos. Creo que ahí hay una clave que estamos trabajando para aquello, para consolidar y por qué no pensar que podemos crecer también en términos institucionales y transformarnos en un instituto, en un instituto que esté focalizado en el aprendizaje de docentes y directivos.